Hola a todos, bienvenidos de nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo episodio de World War Z en esta ocasión para seguir con la campaña cooperativa, episodio 3 ya en Moscú la primera misión, señal del cielo, que nos comenta que somos cuatro supervivientes abandonados por ahí por las calles de Moscú helado y en busca de comida ven un helicóptero que se estrella en un recongelado y tienen que ir a luchar contra el tiempo para salvar la tripulación como os comentaba también, cambié la clase, estoy subiendo la de manitas porque en teoría me gustó lo de empezar con una carga de brecha pero aún no lo tengo, supongo que si pasamos la misión esta podremos obtenerlo y teníamos por aquí ahora, bueno, que reanima más rápido que aumenta el daño de las armas después de revivir o liberar a compañeros tenemos unas granadas que nos dan como un potenciador temporal de salud y además también son letal para los zombies, empezamos con una de estas y no tenía mala pinta, muy de apoyo la clase eso sí pero tenía bastante buena pinta sobre todo por eso, por el tema de luego de la brecha de carga interesante, más todo lo que nos dará también luego pero os digo mucho de apoyo la última que quería probar era la de rebanador pero para no seguir con la de destructor, que esta sí que más o menos la he ido subiendo bien pasamos a manitas y en próximos capítulos, igual en el episodio 4 probaremos la de rebanador, para ir al cuerpo a cuerpo así que nada, empezaremos por lo que decíamos primera misión y vamos a ir con bots de inicio, eso sí, para ver el inicio de la misión el vídeo introductorio este, que son 10 segundos, que nos pone un poco en situación pero bueno, la trama no es que sea muy compleja y esperemos que sea un agente luego, porque este por ejemplo, ya os digo, como es muy de apoyo los bots van más a la suya, igual con jugadores ahí que sean personas reales con otros jugadores como tal, sí que destaca más la clase si no, igual sufrimos un poquito, pero bueno, a ver cómo nos va en esta misión vale, sí, empezamos de inicio hemos jugulado, madre mía, pero congelado más bien y rollo homeless, ¿no? que están ahí, en plan vagabundo buscando comida bueno, de inicio iremos, si se puede al sigilo aunque bueno, esos están bien bien congelados, ¿no? ¿se va a levantar alguno de estos? ¿es un helicóptero? ¿un helicóptero? ay, pero ahí va y va tocado, ¿no? wow, 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 sí, 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 tocadísimo va ¡poño! casi le doy ¡eh! le da la valla, más que al zombi vale, esa niña sería valla al lado, ¿no? en principio eh, pero ¿dónde cae esta gente? ¿hay algo por aquí? ¿no? el rollo este de los secretillos ojo que no haya un acechador, eh, que nos la líe eh, no, por ahí, a ver mira, ahí, ahí ahí hay uno, ahí hay uno ¿no hay secretitos? brechas de carga, eh, más que nada es lo único ahí que está interesante ah, no, mira, aquí hay una caja fusil de asalto primaria eh, no se iré con esa que ya que la he apagado vale, pues avanzaremos ah, vale, es aquí dentro pero, ojo, eh hay un creeper, un acechador dice que lo huele, míralo coño disparo de advertencia, como siempre vale equipo 1, aquí equipo telefascador responde, nos están atacando uff, eh, vamos, vamos ¡eh! coño, que se teleportan también los zombies no, oye, nadie ha salido ahí de la nada no, 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 no ah, nos están rodeando un poco, ¿no? vamos ojo, acechador ahí, ahí vale yo al final ya, de todas las veces que me han pillado ya los voy buscando constantemente por todos los lados ¿dónde vas? está muerto vale y esto solo llevo ah, no, ahora llevo ¿qué llevo? ahora llevo munición vale, vale no llevo no llevo granadas hostia vale, ahora murió, murió, murió vale, los suministros está bien porque, tienes que decir que nos dan munición explosiva pero, lo que he comentado los bots no sé si pasan de ella no sé si la han cogido y ahora lo que no tengo entonces son las granadas curativas no sé cómo va esto aquí ¿otro acechador? igual se ha quedado fuera, ¿no? ojo podemos ir a hostia que eso no le da bien vale, sigilo mejor así, ¿eh? así no se avalanchan o avalanzan o como se diga avalanchan he dicho avalanzan, ¿no? sería vamos a seguir le estaba dando en la rodilla eh, cinco balas pues acabó el sigilo, tú y ahí quedan vivos ¿no? todavía ahí no no, no no hay munición por aquí eh, fusil defraudador primaria no, que ya llevamos mira una brecha de carga esto sí me gusta ahora falta una puerta que podamos abrir eh, ahí hay uno toma ah, vale que vamos con la explosiva aparte pues reventando cabezas ¿dónde vamos? me mola con la explosiva porque aunque no le des un headshot de un tiro los revienta esto aunque hay que darles si no les damos no funciona vale, interactuar nada por aquí en el momento seguimos con bots todos estos Timur, Sege y Oksana suena a que a toro vale, suena que van a venir un huevo eh, cuidado, cuidado que está hostia fechador por detrás nadie ¿no? wow, wow, wow wow, wow ¿dónde hay un screamer? ¿un screamer? bueno, simulitón ¿no? wow, wow, wow no lo veo no lo veo voy, 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 voy pero aquí no se ve ningún screamer ah, fuera, fuera, fuera ahí, míralo vale, vale hostia, aquí es el compañero no, no, no no va a venir a por mí estamos un poco rodeados venga vamos vamos hostia metido en todo el medio medio yo, eh cuidado hemos sobrevivido bueno, más o menos ahí tirando un poco a lo loco no hay munición en serio si no pondría suministros míos de estos que nos da munición no, 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 no que cabrón este no lo escuché uf, uf, uf vale pues a ver si los pillan vale, munición y munición explosiva y estos yo diría que pasan de eso ya os digo, por eso esto con bots de esta clase no me convence tanto pero en equipo supongo que siempre viene bien tenerla si se acaba la munición puede poner una bolsa de suministros de estas y es interesante ahí suena acechador no sé dónde pero sonaba muy fuertemente igual era aquí al lado por ahí bueno a ver si se acaba el gas y entramos tenemos fotiquín tenemos brecha de carga aunque no he visto nada venga, hombre tu casa creeper hay nadie aquí no, vale por si acaso hey, hay un lanzapiñas me mola más el lanzapiñas la verdad la ametralladora la tienes como que poner en el suelo la tienes que posicionar y no apunta tan bien vale utilizamos el teclado no entra nadie de momento que chupada seguimos con munición pesada no, si vienen por detrás si, si vienen por detrás si hostia viene un toro dale por favor dale me voy por detrás por detrás por detrás por detrás punto débil de los toros por detrás y ahora habrá que ir adelante hay otro hay otra chillona o chillón o como se diga no me parece ah vale he cerrado he cerrado vale ya está vale aquí hay munición bolsa de suministro botiquines hostia todo esto ahí también hay más cosas por pillar vale pues igual les pongo otra bolsa munición explosiva que ya teníamos pero bueno aquí hay troposcientas Timur va que te curo a ver nunca se sabe igual un bot no puede salvar la partida mejor curarlo de vez en cuando nunca está más si hay de estos de sobra interactuar y eso estamos en el museo pone ¿qué ha pasado? codio es derecho pero el panel dice zona falsa sistema está cerrado por dos minutos aquí hay otra metralladora va a llenar zombies esto en breve en brevísimo esto es lo que me gusta a mi esto ahí también venga otro por ahí otro por ahí otra y se acabó voy a pillar la pesada donde estaba pues ya os digo no me mola tanto ups suena zombie esta como que la coloca ah no no la coloca es dispara lo loco y ya está ah ah abre no es si pongo el punto de mirada es que se posiciona eh ya he petado uno ya la ha gastado que hay ahí ostia 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 pensaba que se iba abajo toma no suban vamos vamos dame un segundo no suban a los no suban hay nadie nadie hay interactuar vale vale entro gente vale está WUMS ahora ya hay uno en el team bien 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 pues avancemos se nota cuando ya hay un player ya es ir a lo loco a correr tú voy a abrirla no sé si abrirla más tarde WUMS ya tienes botiquines jejeje voy a curar yo antes píalo píalo corre bien 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 y aquí a ver que hay no me ha salgado el fusil este carabina de asalto o escopeta de asalto vamos a la carabina a ver que tal no me suena haberla probado ya me ha traído la pesada que me la llevo para luego vale esto bien me parece que dispara más rápido ¿no? si, si, si me mola me mola me mola me mola mierda otro screamer bueno vamos a ir pasando con esto vamos a ir por la gritona esa poño carabina esta tú que bien va ¿dónde está? venga hombre vale vale pero vienen ¿no? defende la posición a ver a que se está llenando esto va solo vienen por un lado madre vale venga todo el mundo fuera de ahí está sonando un toro por aquí al lado hostia todo lo que sube por ahí madre mía voy a ponerme explosivas y me adivinan vamos aquí está todo aquí abajo ¿cuánto damos de munición? aún queda ¿no? hostia 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 munición tenemos todavía para ir friendo me mola la carabina esta dispara bastante rápido no se va eso sí lo deje shots bueno yo las reparto a ver si alguno vuela ¡eh! me he quedado sin munición ¿hay munición aquí? la mía ah vale pero pueden alcanzar posición yo me he quedado aquí a lo loco igual es simplemente avanzar ojo que no haya acechador interactuar a ver siguen ahí defendiendo ¿no eso? ¿y ahora qué hay que hacer? aquí hay munición no, no, no que me he cambiado la arma munición, munición vale ¿qué nos pide ahora? defender a ver que suben nos podemos contactar con el equipo con el equipo 1 no hemos utilizado la llave hostia nos van a hacer buf car llave eh, que están subiendo aquí también mierda gas, gas cuidado, cuidado cuidado me llevo suministros cargamos munición vamos apagate el panel nos vamos a aguantar mucho más ¿qué panel? ¿qué panel? ¿qué panel? por ahí voy, voy, voy cuidado con el acechador es lo que me da más miedo aquí han tumbado uno a ver el arma desactivada salid del museo pero antes sin caso soltala ahí es que se han largado sin mí cabritos esperadme ¿dónde han ido? por aquí van una motosierra me la llevo si no tenemos nada más de momento como arma pesada vale busco un camino para bajar al lugar del accidente eh, me he quedado sin estamina voy, voy, voy serjay está a tocaillo si hubiese por aquí mira, potiquín serjay ven, ven, ven serjay, serjay vamos a curar a serjay está mirando a oksana pero espero que esté curando a serjay sí, vale y píllalo este me lo llevo vale el otro está ya en su casa en su pueblo no, 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 no le he dado, ¿no? va a alcanzar ¿dónde está este? en cuenca ya el tío ya luteando trabajo en equipo es lo que me mola se ha pillado, ¿no? que no me mola no cura a nadie el tío salió por patas tiene el zomei detrás pabila deja de abrir cajas hombre ah, coño, que ahí también vienen hostia, hostia no, 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 que ahí más mostaza de ese pimienta coño, coño coño vamos a hacer ahí un un sándwich jeez lo han cazado la han cazado la han cazado eh desde que suban Me voy a quedar sin municiones aquí Vamos a avanzar, vamos a avanzar Y se acaba, ¿no? El scripting, tú, el scripting Vale, ese es el helicottero estrellado Metralleta, vale Va a tocar defender aquí Aquí hay bolsa de suministros Aquí arriba hay algo Nada Ahí arriba, sí, ¿no? ¿Pueden subir por aquí? ¿No? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Cómo subo el barco este? ¿Por aquí? Aquí sí, munición Hay mediquid, hay... Vale, vale, hay cosillas, hay cosillas Venga, a ver si alguien lo pilla esto Bueno, por aquí Hay morteros también Hay otro atrás Hay un montón de cosas por aquí, ¿eh? Orden camino, preparar las defensas Pero, 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 pero ¿Por dónde vienen? Yo no tengo claymores Es una putada, me molaba más otra clase, ¿eh? El demoledor, destructor Por las claymores No hay torretas Hay... ¿Aquí arriba se puede subir? Defendete del helicóptero Vale, ¿y por dónde vienen? Radar Madre de Dios ¿Por dónde vienen? ¿Por detrás? ¡Hostia, sí, sí! ¿Esto hace algo? No sé dónde los tira Ah, por ahí no, sí Vale, vale, vale Vale, por ahí están controlados Falta esa parte de ahí Vale No sé por dónde es, pero... Ahí, ahí se vuelve una... ¡Hostia, que se ha gastado! ¡No me jodas! Y yo disparándolo a lo loco Pensaba que esto era infinito ¡Mierda! Pues... A full, por aquí ¡Vamos! ¡Eh, que han tomado la valla! Vale, ¿dónde había munición? Ahí arriba, ¿no? ¡Eh, hay una caja! Espera, espera, espera Estas de las que tiene... Sí Entrayadora de posición Una putada Porque la de posición Toca estar ahí defendiendo Igual más atrás, ¿no? ¿Por dónde vienen ahora? ¡Hostia! Ah, vale, que están aquí ya Vale, pues igual me pongo ahora también... ¡Coño, coño, coño! Aunque pega bastante bien esta arma Tampoco me desagrada ya la munición normal Pero igual me pongo un botiquín de estos Un mediquín, como se llame esto ¡Eh! Vale, muerto Y otro ¿Por dónde vienen? Por aquí ¡Hostia, todo lo que baja! ¡Hostia, todo lo que viene! Eh... ¿Qué hay? Espero que se amontonen ¡Uh! ¡Está el puente lleno! Eh... ¿Aguantará esto? Dios, todo lo que hay Ah, que pasa por encima de... No, 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 no Por ahí encima no Madre mía, la puerta también Se va a acabar esto, ¿no? Doce balas ¡Mierda! Y no paran de venir ahí Vale, ¿hay otra torreta? Eh, no Tenemos... Ah, mira, munición ¿No hay más torretas? ¿En serio? Vale, ahí no han tumbado algo... Hay más morteros, ¿no parece? ¡Ah, es clear! Está... Bien, bien, bien Defendió bien Bien, bien, bien ¿Ahí había alguien? ¡Ah, que han llegado refuerzos! De estos quinchos Pero... O son los del helicóptero Que habían salido también a ayudar Ni los he visto en toda la partida Igual se han tirado ahí todo el rato Ayudando ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Bien, bien, bien Coge los suministros y ve a la iglesia Esbeta Eh... Quiero encontrar a mi equipo Hostia, vamos a tener que ir a rescatarlos No puedo dejarlos morir A la Plaza Roja Parece que es la siguiente misión Eres un hombre bueno, pero idiota Y tú listo, pero estás perdido Vale, pues la primera misión superada No ha sido muy complicada tampoco Pensaba que iba a ser más durillo De momento vamos en difícil Ojo que igual luego tenemos que ponerlo en... Es muy difícil, ¿eh? Si vemos que esto sigue así Hasta ver dónde aguantamos Asesino... Casi mil zombies asesinados Madre mía Especiales 18 Rebanador 16 Ahí el cuerpo a cuerpo no hemos hecho mucho Y no hemos levantado a nadie Demoliciones también expertos Sin ser el destructor El daño recibido Bueno, aguanta un poquillo Explorador bien Y cortador de cabeza Y cortador de cabeza bien Bastante bien, ¿eh? No se nos da mal Madre mía A mí este tipo de juegos me encanta Me mola mucho Aunque sigo yendo muy a lo loco Eso me pasa igual Que voy muy a lo loco ahí Muy de cara Pero bueno, más o menos Por eso siempre soy el que más recibe Pero va aguantando Aguantando bastante bien Nivel 7 Fusil de combate Lo subimos a nivel 4 también Bien La pistoría No la hemos usado mucho, ¿no? No Ahí se ha quedado Y el fusil de explorador Ah, está ya en el máximo El 5, vale Y 250 Vale Vamos a ver qué podemos desbloquear Para la clase Estamos ya Manitas Nos ha dado Toc, toc Comienza con una carga de brecha Vale Esto es lo que me interesaba Esto siempre está bien Si hay alguna puerta Ahí está ahí de inicio Ya nos va a permitir abrirla Y lo siguiente Cuando revives a un compañero Los dos ganáis munición explosiva Vale Aunque aquí no hemos revivido a nadie En esta partida Pero bueno Puede estar interesante Ganamos efecto de enmascarado Durante 3 segundos Que el enmascarado Son las granadas estas Que me las ha vuelto a cambiar aquí No sé por qué Ah, que elijo lo que quiero llevar Ah, ojo, ojo Vale No es que llevemos todo lo que está Sino que de cada filera Eliges uno Vale Ojo, me acabo de entrar ahora Perfecto Por eso no entendía Digo, por qué voy con esto Y no voy con las granadas ¿Puedo ir con las granadas Y con esto? ¿Las dos cosas? Ah Aumenta el daño de las armas de fuego Durante 10 segundos Al revivir O liberar a un compañero Vale, pues no El gas de la granada enmascarado Es letal para los zombies Claro, podemos ir con esto Con la carga de brecha Y con velocidad de reanimación Oh, recuperar carga de... No, mejor la velocidad de reanimación Vale, vale, vale Y entonces aquí con el destructor Que yo me iba a lo loco con todo Tengo Me podría incapacitar una vez más Antes de morir Y no llevo los 2 y 4 Ahora, ahora lo voy pillando Vale, vale Perfecto Y aquí estoy llevando la velocidad de recarga De las escopetas en 50% Oh, podríamos hacer Infligir un 100% más de daño A los zombies Oh, esto ya está Desde luego mire con esta La salida aumenta Comienza con la escopeta Ah, pero esto sí que lo hace ya de inicio, ¿no? Vale Bueno, me lo acabo de mirar bien Pero yo creo que Me parece que es lo que elijas, ¿eh? Tiene toda la pinta Vale, pues nada más Nos quedamos por aquí Siguiente misión La plaza roja Parecía que decía, ¿no? A ver El episodio Moscú La llave de la ciudad Intentando rescatar a la unidad militar perdida El padre Popov Dirija su grupo a la boca del lobo Según el único superiante El accidente del helicóptero Encontrar a su equipo Sería esencial para el futuro Y la supervivencia de Rusia Tiene buena pinta, ¿eh? Veremos, veremos también Pero, espera Que igual me está esperando este Voy a salir Nos quedamos por aquí En el siguiente episodio Veremos esta misión Como siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos de World War Z Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos